Para el 2 de noviembre quedó fijada la nueva cita al gerente de Electrocaquetá, Gerardo Cadena Silva, quien no llegó el día de hoy al recinto del Consejo Municipal de Florencia. Como era de esperarse el señor gerente, Gerardo Cadena no llegó, envió a uno de los gerentes encargados y pues bueno, lastimosamente al no llegar el cuestionario con dos días de anticipación, como lo dice la norma, entonces los concejales citantes, Fidel Prieto y ese servidor, acudimos al reglamento interno que nos faculta para no recibir el informe. Sí presentamos entonces una proposición, la cual fue aprobada y se postergó para el día 2 de noviembre, esperando que sea el gerente, aquí necesitamos el gerente general, al doctor Gerardo Cadena. Los abuelos dicen que la cara del santo hace milagros, aquí hemos estado acudiendo con toda la normatividad vigente, hemos hecho la citación en el tiempo y con los lineamientos de ley pertinentes, pero pues hoy nos dejó esperando por las respuestas que le solicitamos en ese cuestionario. La excusa de la no asistencia del gerente Electrocaquetá se debe al parecer a un compromiso adquirido al interior del país. Me argumenta que tiene una reunión en otra ciudad y que no lo podía delegar, que tenía que ir allá al frente. Nosotros que alegamos, venga, eso es un debate que se tiene que dar, es imposible que una empresa que presta un servicio público como es la energía, que hay dos puntos cruciales o importantes, fundamentales. Uno, los altos costos, ¿quién está regulando y por qué están cobrando tan cara la energía aquí en Florencia? Y dos, los cortes prorrogados, permanentes, ese es mal servicio, y alguien tiene que venir a explicarnos eso y queremos que lo haga el gerente, el representante general de esa empresa, que por supuesto consideramos nosotros como representantes de las comunidades, que es el que tiene que venir a poner la cara. Lo dije en la plenaria por dos razones seguramente. Número uno, desconoce la normatividad, porque la norma dice que él tiene que atenderla. Y dos, porque seguramente, esperemos que no sea esa, es una actitud despectiva frente a las corporaciones. Ya tenemos uso de razón que en la asamblea no se ha querido presentar, aquí va la primera, esperamos que no vaya a haber una segunda, porque la superintendencia tiene unas facultades de ley, lo cual esperamos que si en su defecto, entonces llamaremos, jugaremos todo lo pertinente para que se presente el escrito, para que se abra una investigación al gerente de la empresa. Los concejales citantes esperan que para el 2 de noviembre, el representante de la empresa de electrocaquetá se presente. De no hacerlo, se oficializará a los entes de control.